parceritos bien ok aquí con novito para el canal esta vez les quería como saberles como más que todo explicarle las cosillas por ahí encima de que como hoy hubo mantenimiento y cositas así y me gustaría como explicarles un poquito pero antes de eso quería mandarles un saludo a las siguientes personas un saludo para seba yete para el cebis igualmente para kaiser kaiser no sé cómo se pronuncia pero la buena parcerito igualmente para julián para yukine ribas para leandro y para sergio saluditos para cada uno para cada uno de ustedes y bueno parceritos empecemos como por la temporada que pues ayer se generó un poquillo de controversia y el disco está repetado a mí ayer me banearon de ese puto disco de mierda pero bueno va a haber una pretemporada o sea se supone que eso es lo que va a haber no sólo que se está hablando que va a haber una pretemporada de 13 días primero que todo 13 días es demasiado o sea una pretemporada por ahí tres días o algo así y una otra cosita es que omega leyes no puede dar estos ciertos lujitos de pretemporada por el simple hecho de que el juego actualmente no está muy bien ya sea en temas de optimización en contenido y cositas y o sea no puede darse como esos lujitos para eso tuvo como que bastantes meses hitos porque se suponía que la temporada 2 la tenían que tener lista preparada para finales de octubre y se pusieron a sacar la excusa de que como no nadie nadie podía completar el pase según extendieron la temporada dos meses es obvio o sea no tenía la temporada número 2 y por eso no y por eso alargaron tanto tiempo ya hubieran dicho pero pusieron a sacar excusas y de que ahí vamos a sacar el evento experiencia porque todos sabemos que ese evento experiencia lo podían sacar una semanita alargar la temporada una semana y sacar la temporada 2 algo que pues yo creo que todavía no tenían ni la menor idea de que iban a sacar en la temporada 2 pero bueno también para los chupamedias y cositas así los lame huevos de ige que los quieren defender a toda costa porque no van a japón allá a la principal le bajan el cierre a cada uno de los trabajadores y se la maman porque ayer en el disco o sea hoy no sé que haya pasado pero debe estar respetado que literalmente quieren defender el juego cuando no se puede defender o sea yo entiendo que a veces la comunidad se pasa pero este en este preciso momento la comunidad tiene razón o sea tiene razón de quejarse y yo siempre voy a estar por el lado de la comunidad porque es que el videojuego o sea todo este tiempo o sea mi pregunta es que han estado haciendo todos estos meses que aplazaron la temporada o sea se supone a que debían de tenerla ya lista por ejemplo en el mantenimiento no no dijeron que había actualización porque ahí se entiende pero se supone o sea se supone no los mantenimientos son para arreglar corregir mejorar y corregir errores y cositas así y algo que pues no se nota y eso mantiene y fue un mantenimiento de cuatro horas o sea es una cosa de locos o sea una cosa de locos demasiado tiempo para nada porque por ejemplo les explico una cosita o sea súper básica que supongo que ya en mucho la saben esta skin de espectro está re guía hasta la chimba no se puede convertir en invisible esa habilidad está bastante más y es un busito que o sea literalmente persona de cosas que está dañado y nada que lo arreglan y se supone o sea los los mantenimientos son para eso para corregir ese tipo de cositas y pues es algo como entre comillas sencillo arreglar una skin no lo hicieron entonces como que bastante mal otra cosita que les comento no esperen los servidores para el 13 de enero porque en el instagram oficial esta mañana pues estaban y que pregunte no hay cosas y yo les pregunté que pues si tenían pensado eso lo voy a dejar en pantalla si tenían pensado de agregar los servidores en la segunda temporada algo que después no me respondieron la pregunta simplemente la eludieron la evadieron y pues les estaré mostrando la prueba y pueden ir a rectificar en su instagram oficial y pues pregunten cosillas o sea no sé algo bastante interesante y bien elaborado o sea para para ver qué nos dicen a ver no creo que le respondan de lo que ustedes quieren pero bueno según ellos están trabajando duro y duro y que están trabajando tan duro que cada vez que llega la fecha de sacar algo lo extienden o sea se nota demasiado el trabajo verdad y no me quiero también adelantar porque se supone se supone no mañana termina la temporada número uno yo realmente no quiero tirar mucha piedra por el simple hecho de que quiero ver qué carajos van a meter en estos 13 días o si simplemente van a dejar el juego ahí como está o sea quiero realmente ver o sea no sé si mañana vuelvan a por ahí hacer otro mantenimiento de para meter contenido nuevo pero estos 13 días a mí me gustaría saber porque literalmente el pase va a quedar como muerto supongo que lo sacarán porque se se acabó o sea se acaba mañana y pues quisiera pues como que ver eso a ver qué o sea no me quiero como adelantar mucho a ver qué qué es lo que piensan o que tienen pensado mientras en estos 13 días bastante aburridos porque ya hemos esperado mucho tiempo y es algo como que bastante fastidioso que simplemente siempre jueguen con nosotros cada vez que se les dé la gana y otra cosita por ejemplo para los para los que son nuevos o para los que ya se les olvidó el 22 de julio o sea el 22 de julio se lanzó el juego entre comillas oficial entre comillas una semana después de su lanzamiento ellos prometieron hicieron un comunicado en facebook que ya tenían los servidores que iban a hacer el lanzamiento global lo más pronto posible y miren ya vamos literalmente para enero 13 que es segunda o sea bueno los servidores todos esos meses no pudieron así que igual la temporada 2 también están es bastante mal eso no lo prometieron en ese tiempo pero si habían prometido el tema de los servidores el lanzamiento global pues ni el lanzamiento global ni los servidores ni nada por el estilo bueno parcerito ustedes qué opinan a mí me gustaría saber también sus opiniones o sea porque cada uno de las opiniones de ustedes cuenta pueda que algunos no estén de acuerdo conmigo y pues se respeta ahora pasó el que vende mazamorra por aquí por mi casa ahí me disculparán ahí un momentico y bueno parcero a mí me gustaría como les dije me gustaría saber cada una de sus opiniones que piensan en respeto sobre esto obviamente cuál debido respeto y si no piensan igual que yo bueno si no tenemos no piensan no si no tienen la misma idea que yo si no opinan lo mismo sobre el tema sobre el videojuego que yo sea que opinan sobre el estado del videojuego y les comento otra cosita por ahí algo que me llegó farlight 84 anteriormente llamaba misión ese va a salir el 14 de enero o sea si omega legend no se ponen las pilas este juego lo podría enterrar siendo sincero este juego tiene yo le veo realmente mucho potencial he visto que se han venido preparando muy bien para su lanzamiento oficial así que pues ahí les dejo el tatillo ahí la verdad yo voy a seguir jugando mega ley hasta que cierren los servidores pero sí sí voy a probar farlight 84 quiero ver cómo cómo se porta y cositas así y simplemente es eso parcero les quería comentar más que todo eso ellos no comentaron nada de la actualización pero estoy no ansioso verdad pero quiero ver cómo carajos se la resuelven estos 13 días una pretemporada de 13 días demasiado y como les dije ellos no se pueden dar estos lujos cuando el juego va de mal en peor y cuando no han podido cumplir con las metas y los objetivos de ellos mismos las expectativas del jugadores sea bastante mal el juego en esta basta en una situación bastante como en una cuerda floja más o menos así va a estar esto estos 13 días no les prometo que la temporada 2 va a empezar el 13 porque es como sabemos cómo son como no tienen palabra probablemente la vuelvan a extender a quien sabe hasta cuándo como les dije mire de farlight que es la competencia va a ser la competencia de omega vamos a ver cómo se porta y bueno parcerito se no les tengo mucho más que comentar me gustaría saber cada una de sus opiniones que piensan de el retraso o sea no fue como una extensión como tal sino de como un retraso un atraso de la temporada número 2 de unos 13 días que literalmente es medio mes que pereza literalmente haber esperado todos estos meses para que de nuevo a lo mismo a seguir esperando y realmente jugando con su comunidad cada vez que se les plazca o sea se pasan las cosas por la galleta las fechas como que les vale huevo las ponen ahí por ponerlas o sea las fechas como que si no lo veo no es real si no lo veo no es real como que ellos siempre son así pero bueno parceritos no se puede lamentablemente no se puede hacer nada pero es lo que hay simplemente esperar esos 13 días si el juego no se pone las pilas yo probablemente lo deje de jugar pero pues vamos simplemente a esperar 13 días más porque pues no se puede hacer absolutamente nada así que los espero en el próximo videíto así que la buena parceritos